Hola Pitsi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Pitsi, esta es tu tirada de amor correspondiente a la semana del 22 al 30 de noviembre. Recuerda que esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Pisces. Y si eres una persona que le gusta un pisciano y estás aquí porque quieres saber más de él o de ella, sí, esta es tu tirada para ti. Pitsi, quiero hablarte de algo que me pasó. Antes de yo hacer las tiradas, yo medito a diario. Lo hago antes de ir a dormir y en la madrugada. O sea, a la hora que me despierte, yo vuelvo a meditar. Y muchas veces recibo mensajes, casi siempre a través de la meditación. Y anoche, cuando me fui a la cama, pedí a mis guías que me dieran el mensaje para hoy, para ustedes, para esta tirada de amor que le hago semanal a cada uno de los signos. Y qué sorpresa la mía, Pitsi. Me desperté cuando vi a Herro eran a 7 y 45 de la mañana, con una imagen hermosísima del alcance Chamuel, muy sonriente, muy bello, vestidito así de blanco, con una bufanda rosa alrededor de su cintura. Por eso quise vestirme así para él, para una manera de, como una ofrenda, de darle las gracias por haberme escogido a mí para yo ser la mensajera entre tú y él, para entregarte este mensaje de amor para ti, cielo. Y quise darle las gracias vistiéndome así de blanco y rosita. Y rosita para, para, para de esa manera decir, gracias Chamuel, gracias por escogerme a mí para darle este mensaje de amor a mis amadísimos, Pitsi. ¿Por qué Chamuel, cielo, que te va a dar este mensaje a través de mí? Pon mucha atención, Pitsi. Abre tu mente a recibir ese mensaje que Chamuel quiere darte a través de mí. A lo mejor la respuesta a una oración que hiciste, a lo mejor la respuesta a una señal que pediste, una pregunta, algo que quisieras saber. Chamuel te lo va a dejar saber a través de mí. Pon mucha atención a lo que sientes cuando entres a esta tirada. No importa el tiempo que haya pasado de este video. En el momento que tú necesites escuchar esto, vas a ser divinamente guiado, guiada a él. Así que si se te paran los pelos, si sientes un escalofrío en todo tu interior o una energía que te quema o una energía que te congela, el mensaje es tuyo, cielo. El mensaje es tuyo. Quiero comenzarte a leerte sobre él para que tú sepas. Es el ángel del amor. Qué maravilloso Echamuel y qué bendecidos somos de que él se comunique con nosotros. Es el ángel del amor. Pixi, si no quieres escuchar esto, tienes la libertad de adelantar el video e ir hacia donde yo comienzo la tirada para ti, cielo. ¿Cierto? No te interesa. Si te interesa, ahí te va. El ángel Echamuel fomenta en los seres humanos la gratitud hacia Dios, el amor incondicional y desinteresado. Invocarlo te ayudará a integrar a tu vida sus virtudes, dones y servicios. También conocido como el ángel del amor, su nombre significa el que ve a Dios o el que busca a Dios. Cualidades del arcángel Echamuel El amor incondicional, la compasión, la misericordia, la creatividad, el perdón, la sinceridad, la dedicación o el servicio a los demás son las virtudes relacionadas con Echamuel. Representa el amor propio al Espíritu Santo, el rayo rosa al aspecto femenino de Dios, posee las energías la energía del Padre y de la Madre juntos. El Padre es la justicia y la Madre la misericordia. Su rayo es de color rosa. Esta energía es una de las más importantes del universo, pues es la que sustenta sobre sus bases. Sin amor no habría unión y sin unión no habría universo. Tiene asignado el chakra del corazón, el del amor incondicional, el perdón y la misericordia. Cualquier situación, emoción que nos haga salir del estado del amor nos llevará a una destrucción, odio, dolor, sufrimiento y lágrimas. El Alcánje Chamuel tiene una gran cantidad de ángeles a su servicio, quienes supervisan el trabajo de nuestro desarrollo espiritual del chakra corazón. ¿Cuándo invocar al Alcánje Chamuel? Cuando tienes una pena de amor, sientes nostalgia o estás deprimido porque alguien que amas te ignora o desprecia. Cuando te sientes lleno de odio, rabia, rencor, te cuesta mucho trabajo controlar. Cuando quieres solicitar paz, compasión y amor para alguien que está lleno de malos sentimientos y vibraciones. Cuando necesitas ayuda para tus relaciones personales porque necesitas reparar las que tiene bloqueadas o buscar hacer nuevas amistades y llevarte bien con las demás personas que te rodean. Cuando buscas el equilibrio y la armonía con tu pareja, cuando tienes dificultades para perdonar a los demás o a ti mismo, el Alcánje Chamuel te ayudará a sanar cualquier emoción. Cuando necesites creer y evolucionar espiritualmente tu conciencia. El martes es el momento ideal para invocarlo o pedir su ayuda. El 14 de febrero es el día más propicio para realizar un ritual. Voy a comenzar tu lectura, cielo. Espero de verdad que te haya gustado. Voy a empezar sacándote el mensaje de tu ángel guardián que te va a dar a través de este número. Recuerda, vas a buscar este número a Google, el significado espiritual. Wow. El significado espiritual de este número y el significado del ángel de este número. Tu intuición te va a dejar saber qué mensaje hay ahí para ti. Pero desde ya yo te digo, 333, tienes una protección muy fuerte. Los maestros ascendidos están contigo. ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Jesús, Moisés, María, Juan Jim. Ve a Google y busca información de ello. Los maestros que son maestros ascendidos para los cristianos que no lo saben. Son seres de luz que formaron parte de nuestra tierra. Por eso Jesús es un maestro ascendido. Porque Jesús vivió terrenalmente. Jesús estuvo en tus pies. Esos son los maestros ascendidos. Personas que estuvieron en la tierra pero se elevaron espiritualmente y hoy son seres de luz, son ángeles. Buda también es otro, me llegó. Hay más, ve a buscar. Tienes una protección. ellos están ahí alrededor tuyo y te dicen pide que queremos ayudarte Pitsi. Solo tienes que pedirlo porque estamos contigo. Jamás estás solo Pitsi. Jamás estás sola. Estamos preguntando al alcángel Chamuel cómo han estado las energías de tu personita especial en un pasado cercano que se acaba de caer una carta. No te voy a decir nada hasta ahorita. ¿Cómo están en este momento? Porque esto es un pasado cercanito estos últimos días en este instante en que tú vengas a ver esta tirada cómo están las energías de tu personita especial Pitsi. ¿Cómo están las energías en este momento de la persona especial? Mira cómo se me quedó esa en la mano Pitsi. ¿Qué le impide buscar a Pitsi su personita especial? ¿Qué le impide buscar a Pitsi la persona especial de Pitsi? ¿Qué le impide buscar a Pitsi la persona especial de Pitsi? ¿Qué va a hacer tu persona especial de Pitsi? ¿Qué va a hacer la persona especial de Pitsi? Las cartas que he podido ver porque todas las pongo boquiabajo pero algunas se me voltean he visto dos cartas tuyas maravillosas de tu persona especial ¿Qué vas a hacer tu Pitsi en Buste? ¿Cómo van a estar las energías tuyas hacia tu persona especial Pitsi? ¿Cómo van a estar las energías tuyas hacia tu persona especial cuando tu persona especial decida acercarse a ti? ¿Cómo van a estar las energías de mis amadísimos Pitsianos? ¿Cómo van a estar? ¿Qué vas a hacer cuando tu persona venga a ti Pitsi? ¿Qué van a hacer mis amadísimos Pitsianos? ¡Wow! ¡Ay, la creta! ¿Qué va a hacer Pitsi? ¿Qué tienen que sanar tú y tu persona? ¿Qué tienen que sanar Pitsi y su persona especial? ¿Qué tiene que sanar Pitsi? Tan fuerte las energías tuyas y de tu persona se me han caído ya varias cartas en un pasado cercano ¿cómo han estado las energías de la persona especial de Pitsi? como la reina de copa esta persona quiere entregarte amor esta persona tu persona especial es alguien muy tierno muy dulce Pitsi porque la reina de copa es una mujer tierna dulce justa amorosa aplícalo pero esto es la reina de copa y así está esa persona así como ese gatito que está ahí así como con los cachetes colorado pero enamorado así está tu personita especial Pitsi así ha estado ¿cómo está en este momento? pues a ver si se mantiene si eso es energía de él o ella se mantiene rey de copa Pitsi está lidiando con un Pitsi con un cáncer o escorpio esto es agua esto es agua si hubiera salido en tu energía digo que pareja de mismo palo pero todas son las energías tu persona está el rey de copa es alguien serio recto pero justo amoroso cariñoso dulce alguien que cualquiera lo ve y dice que carácter pero es una persona muy dulce y estas son las energías de tu persona especial en este momento es todo un rey es todo una reina me encanta wow que le impide a tu persona que le impide a este rey tan lleno de amor porque hay mucho amor aquí mucha dulzura ir hacia ti un crecimiento espiritual el papa tu persona está teniendo un despertar espiritual tu persona lo mejor está descubriendo dones que tiene tu persona se está elevando espiritualmente el papa es alguien que espiritualmente muy elevado 3 3 3 3 3 tu persona está en un despertar espiritual mira lo que le ha impedido ir hacia ti no tercero sino su sanación su crecimiento el conocerse así tu persona se está conociendo está conociendo su interior se está descubriendo por dentro qué va a hacer se va a iluminar esta persona está teniendo un despertar espiritual y tu persona se va a iluminar qué va a pasar cuando esta persona tenga esta iluminación pizzi que va a correr hacia ti ya no va a haber nada que le impida ir hacia ti el sol el sol esto es claridad en el camino de ustedes pizzi a tu persona le están limpiando su vida para que haya luz entre ustedes dos cómo vas a estar tú cuando venga tu persona especial en la torre limpiando sacando cosas de tu vida dejando cosas atrás y si tú no lo haces esta torre te viene por el universo esta torre viene a sacar cosas que en tu vida no dejan que tú y tu persona tengan este sol leo aries agitario pizzi cáncer escorpio pizzi cáncer escorpio los signos que tengo acá pero tú pizzi estás en una torre tú estás haciendo limpieza en tu vida tú estás sacando de tu vida cosas que te impiden estar con tu persona especial y si tienes acuario en tu elemento ve a buscar porque si tienes un sol el sol eres tú perdón si tienes un luna si tienes un venus o un ascendente en acuario pizzi ve a ver acuario porque acuario está en la torre también acuario está en la torre cuando de tu vida salga esas cosas que te impiden pizzi estar con tu persona mira lo que viene para ustedes dos haz de basto una oportunidad para ustedes vivir la pizzi una oportunidad en tu reina de copa en tu rey de copa con este sol cielo iluminado lleno de luz porque tu persona está creciendo espiritualmente y tu pizzi está sacando de tu vida cosas que te impiden estar con tu persona especial que tienen que sanar ustedes dos wow lo material trabajar en unión con penetrarse más comunicarse más confiar más entre ustedes dos a lo mejor cuando estuvieron juntos quisieron tal vez trabajar en esta relación pero no pudieron y este tres de oro el tres de oro es trabajar en equipo tú tienes que sacar cosas de tu vida tu persona tiene que elevarse espiritualmente que ya está porque lo dice este sol para tener esta oportunidad llena de luz entre ustedes dos llena de luz pizzi tu persona se ha elevado mucho pero tú cielo tienes obstáculo en tu camino que si no lo saca tú el universo lo va a sacar por ti y algo de la torre es que cuando nosotros hacemos lo cambio por nuestra decisión porque nos ponen todas las señales el universo te pone todas las señales de qué es eso que ya no te aporta que tienes que sacar ya sea que te tienes cansado cansada ya ya no te sientes bien ahí sea trabajo sea una relación sea mudarte aplica lo pizzi a eso que tú tienes que sacar de tu vida el universo te pone todas las señales para que lo hagas tú por ejemplo hay un trabajo que te tiene agobiado y puedes conseguir otro que aunque ganes menos pero vas a tener más tiempo para ti para descansar padre te pone toda la señal el frente para que tú dejes ese trabajo pero si tú no lo hace antes de que tú enferme padre lo saca de ti como o provoca que te despidan lo que sea pero te saca es una relación que ya no te aporta no te sientes feliz ahí no está contento padre te pone todas las señales para que dejes eso atrás no lo dejas pasa algo que sale de tu vida así o sí entonces cuando nosotros aceptamos la torre por nuestro bien nos va bien porque nos duele menos pero cuando la torre llega a nuestra vida sin esperarla tú ves cómo se van esas dos personas ahí viene ese rayo mira cómo cae esa persona ahí y mira cómo cae esa otra persona ahí hola papi Dios te bendiga mira cómo caen ellas cada quien por un lado es que no quisieron ver las señales y al no querer ver las señales vino ese rayo de arriba boom y mira cómo van hacia abajo ah no quisiste ver ah no te quisiste mover te tenía que mover y no quisiste te muevo yo esto es tuyo esto es tuyo perdón perdón por eso tú y tu persona para poder tener esta oportunidad tu persona tendrá esta iluminación tú sacará de tu vida lo que tenga que sacar y viene tu oportunidad llena de luz con la dulzura llena de amor llegaron mis hijos mira esta es tu persona está lidiando pixie con alguien de tu propio elemento tiene mucha agua aquí y si no es así eso es mucho amor de tu persona hacia ti esta persona viene como un caballo de copa como un caballo de copa hacia ti cielo a querer esa oportunidad contigo este eres tú pix está en el juicio esto es esto papi ten cuidado que me está haciendo que se me caiga esto perdón por más que quise hacer esto antes de que yo llegara no pude que parte no yo no lo voy a recortar lo siento mira disculpa por eso esto eres tú tú estás en esta torre porque te llegó el juicio tu persona tiene que dejar cosas atrás pero tú también tú también los dos los dos qué consejo me le dan los ángeles del amor y del romance a pixie qué consejo voy a buscarla porque no sé el significado porque está en inglés pero creo que es química voy a buscarla creo que es química mira aquí sí química hay una fuerte atracción magnética entre tú y tu persona especial hay hay mucha química entre ustedes dos pixie lo dice lo dice este ha de basto pero también hay mucho amor me lo dice hay mucha copa en tu tirada esta esta reina este reina este rey este sol este este sol habla habla de ese amor fuerte que a ustedes los une pero aparte de ese amor una gran atracción química que ángel le va acompañar a ustedes que ángel que ángel va acompañar a mis amadísimos fixiano con su persona especial que ángel miguel mejor protección que miguel no la puedes tener miguel es un ángel súper protector tus afirmaciones tus visualizaciones hazla en nombre de miguel está contigo pixie que consejo que consejo wow canta canta pixie mientras tu persona sigue sanando tú canta recibe esta torre cielo cantando no tengas miedo que la torre no llega a nuestra vida para llevarse nada que no que no que no haga bien la torre saca cosas de nuestra vida que ya no nos aportan como te dije un trabajo que lo único que te da es cansancio una relación donde tú nada ya no hay nada que hacer ahí eso es lo que saca la torre de nuestras vidas cosas que ya no nos hacen bien así que recibe esta torre cantando pixie no tengas miedo cielo no tengas miedo que afirmación en positivo que afirmación en positivo me le dan a mi amadísimo pixiano yo soy amada guiada y bendecida por mis ángeles y seres de luz te lo dije los maestros ascendidos están contigo pixi tienes una fuerte protección y el alcance miguel está contigo pixi pídele ayuda a ellos pídele ayuda a que te muestren las señales de las cosas que tiene que sacar de tu vida y esta torre la imponga tú y no el universo a ti va a doler menos pixi si te gustó la tirada dale un like si no cielo déjalo pasar ya vendrá otra que si resonará contigo recuerda pixi que esta tirada la hago toda la semana así que si no te has suscrito al canal hazlo y pícale la campanita para que youtube te notifique cuando vuelva a hacer otra para ti cielo y si ya lo está pues muchísimas gracias por tu apoyo te quiero un chorro prissy y nos vemos la próxima semana cielo bye